Para todo el país y para toda Sudamérica, Alexander White Siento que vengas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuida en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no es tu reino Amén, amén Aquí está mi inquieto y te pido Amén, amén Quítame el dolor Amén, amén 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 Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, 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 amén Gracias por ver el video.